Pero yo creo que quien debería de decidir eso es tu mamá. Mi mamá está en el cielo, murió cuando yo era muy chiquita. ¿Cómo está? Está mucho mejor, tranquilo. Te lo voy a presentar. A lo mejor se enamora de ti y hasta se casan. ¡Papito! ¿Quién es esa muñequita vestida de enfermera? ¿Eh? Te la estás comiendo con los ojos. ¿A poco estás pensando en tener una aventurilla con ella? Ya que es tan amiga de mi hija, por lo menos me gustaría saber su nombre. Mi nombre es... Mariana. Te amo. Isabel, mi papá se está enamorando de alguien. ¡Ay! ¿Ah, sí? Pero no de ti. ¿Y por qué me dices eso a mí? Para que no te hagan mucho las ilusiones. Mariana, apareciste en mi vida sin razón, sin pensarte y aún así te he esperado. ¿Te refieres a unas cartas anónimas que recibiste en el hospital? ¿Cómo lo sabes? Lo que pasa es que... ¿Qué? Esas cartas son... mías. ¿Cómo es usted, eh? Estoy muy feliz porque mi hija Leticia por fin ha encontrado un buen hombre. Oscar. Beso, beso. De pedirte que seas tu esposa. Te quieres casar conmigo. Oscar. ¿Por qué le duele tanto que yo sea feliz? Porque veo a mi hija destrozada. Y no sé qué hacer para ayudarla. Más vale que te vayas a acostumbrar a ese nombre de Mariana, ¿eh? Porque por lo que se ve, tal parece que se va a estar escuchando muy seguido en esta casa. Mejor me voy. Hasta luego, querida. Hijo. Mamá. Que le sea de provecho, Alejandro. ¿Por qué tenías que regresar? Le costó mucho trabajo olvidarte. Me has hecho mucha falta. Y extraño a mis hijos. No te espantes, papito. No me duele tanto. ¡Mamá, quiero salvar a mi hijo, por favor! Está bien, está bien. Cálmate. Sígueme. ¿Qué más? ¿Que leíamos tus cartitas mientras hacíamos el amor? ¿Que nos reíamos de ti? ¿Qué le hizo? Dígame dónde está. No lo siento mucho. ¿Qué hace usted aquí? Si usted lo mató. ¿Te acompaño a la puerta, mi vida? Claro que sí, encantado. Oye, ¿qué? Una vez me dijiste que te gustaría que nos lleváramos mejor, que fuéramos amigas. ¿Ya no te interesa? ¿Te interesa a ti? Somos hermanas. Uy, pues antes gritabas a los cuatro vientos que no éramos nada. No me vas a creer, pero extrañaba México. ¿Has estado saliendo del departamento, Oscar? Sí. No me gusta estar encerrado. Me dijiste que no querías exponerte a que alguien te viera. ¿A que no te imaginas quiénes están por divorciarse? Nada menos que los suegros de Mariana. ¿Y eso qué, mamá? Pues, en lo que tú haces tu lucha por Alejandro, yo voy a ser la mía por su papá. Hola. Leticia. Hola. Fernando besa muy bonito, ¿verdad? Leticia. ¿Y tú qué sabes? Ay, perdón. Pensé que él ya te había platicado que estuvo en mi casa la otra noche. Tú besaste a la arpía esta. Eva, 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 no eches a perder este momento. No pasó absolutamente nada. Haga favor de acompañarme. Lo siento, pero por el momento no puedo hacer nada. Va a tener que ir a la cárcel. Sí, pero no. Sí, se la da. Bueno, ya. Anda buscando una ilusión. ¿Yo cómo digo una cosa? No digo una regla. No sé pensar en las heridas que el amor puede causar cuando se nos va. Ay, perdí más de lo que soñé, juré, ya no entregar lo que entregué, pero no sé controlar los arrebatos de pasión. Y el corazón dice... Y el corazón dice... ¡Qué descanses! Ay, chiquita preciosa. ¡Mamá! ¿Quién será? Pues mira, yo creo que el trato es bastante equitativo, ¿eh? La fusión es muy conveniente para las dos constructoras. Es una recepción magnífica. No, gracias. Qué bueno que le guste, licenciado. Estoy muy interesado en conocer a mi socio. Bueno, ya no debe tardar en llegar. Perdona que no te bese, al cabo besos no te faltaron. Perdiste tal vez la cuenta de tantos que te besaron. Perdona que no teues tu 살� 처. No te dices. Gracias por ver el video.